¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo muy grande a toda la audiencia de Coaching Golf Radio, de la mano de Mariano, con quien hemos conversado en más de una ocasión para sus programas. Y bueno, desde aquí quiero desearles unas felices fiestas con mucha paz y armonía junto a sus familiares y el mayor de los éxitos para este 2017 que comienza. ¡Nos escucharemos pronto! ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! 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 aunque eso suena mal, depende de donde lo digas pero bueno, esa es otra historia hablábamos de eso, que Tyler May desaparece que Nike desaparece, que Tyler Good ha vuelto que hemos tenido unas olimpiadas que en Tokio, que esto estoy seguro que no lo sabéis aunque hacéis la actualidad en Tokio hay cuatro olimpiadas las olimpiadas como tales los paraolímpicos la segunda olimpiada de cyborgs de personas con minusvalías que han sustituido una pierna, un brazo ambos y que corren más que los humanos que saltan más que los humanos que nadan más que los humanos y la primera olimpiada de robots humanoides y eso, si vais para allá lo vais a ver, sorprendente dentro de cuatro años sorprendente y ellos están a la vanguardia de la revolución tecnológica así que, sorprendente aunque seguramente era de esperarse era de esperar, era de esperar algo así ya en Alemania se hizo pero aquí ya nos encontramos allá seguro será ojalá Dios te oiga y bueno, ¿a qué se debe que desaparezca del mercado Tyler Mates? que por cierto son mis palos y les tengo mucho cariño y Nike que por cierto es mi bola y la tengo mucho cariño me acabo de quedar sin proveedores para jugar y pues a mi modo de entender a ver ¿qué dice Karina? que hace bien en decirlo al aire Mariano porque quizás surja algún sponsor nuevo que te acerque un palo un juego de palos y una pelota efectivamente ahí queda ahí queda estoy dispuesto a oír ofertas bueno pues en realidad a mi entender es un tema un tema puntual de la marca porque la marca va a seguir existiendo en otras disciplinas deportivas va a seguir existiendo como marca deportiva inclusive dentro del golf lo que va a dejar de lado va a ser el tema de fabricación de equipos de golf en el caso de Nike sorprende un poco que se ve justo cuando Tiger Woods habló de su de su vuelta al golf de su regreso ¿no? entonces como que se empezaron a generar ciertas dudas de que ¿qué palos iba a utilizar Tiger? ¿cuál iba a ser el futuro ahora con Tiger? y ahora que volvió se mantuvo esa decisión por lo cual de hecho ya Tiger Woods esta semana firmó con Bridgestone para que sea su nueva marca de bola y otros detalles más de de su equipo ¿no? ya ha probado el TaylorMade seguramente van a haber muchas más modificaciones y van a quedar muchos jugadores en el aire ante esta medida y seguramente también todas las otras marcas van a empezar a seducirlos con buenas ofertas exacto yo creo que a nivel de marketing no con todo lo que implica la marca Nike no tuvieron una buena estrategia al momento de decidir irse del mercado en el regreso de Tiger Woods al gol o sea creo que ahí le erraron sí porque si bien si bien el presidente o el CEO no sé quién fue el que habló de Nike Golf dijo que que los números no daban que la economía no era la esperada para la marca yo creo que hubiera sido el envión anímico importante y en cuanto a marketing aprovechar la vuelta de Tiger como para encaminar de nuevo su producto entonces fue un poco raro pero seguramente son decisiones que no se toman a la ligera ya se venía analizando se venía consultando y cuando una empresa tan grande una multinacional decide hacer un pronunciamiento como estos difícilmente lo echa para atrás exacto sí cuando no se echan para atrás pero yo creo que en realidad debieron esperar digo si ya venían dando números rojos un mes más no les hacía mal y quizás se revertía esa tendencia de todas maneras es una realidad que los palos Nike nunca se vendieron bien o sea uno es cuestión de ir a cualquier tienda cualquier pro shop en Estados Unidos y veía que siempre estaban simbólicamente por debajo del resto en precio sin embargo no se vendían como que nunca le creyeron a la marca como que la veían como más una marca deportiva de accesorios y de otras cosas más que unos palos de golf tal vez como que la gente no se convencía de lo que fabricaban el que medianamente es golfista sabe que realmente los palos de Tiger Woods no eran Nike sino que eran disfrazados de Nike ah muy bueno termino de confiar nunca en esa marca que eran realmente lo que jugaba Tiger Woods sabes que me dijeron y ahora no me puedo acordar del nombre son los mismos palos que le dieron son japoneses que le dieron Juan Ignacio Elizarral de ahora para que juegue los de Mizuno no 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 son una marca que no son conocidas pero que son espectaculares al negro creo que lo tengo en la punta de la lengua y no me acuerdo creo que empieza Joma Joma ese es el que he dicho yo lo que pasa es que no me habéis oído ni creído cuando lo he dicho Joma el mejor palo del mundo y el más caro por cierto y de hecho ahora con con varios jugadores han tenido mucho éxito son los principales digamos referentes del golf asiático los están utilizando tanto en mujeres como en hombres es un palo espectacular aquí hay una diferencia de precio de 1 a 6 aproximadamente respecto a las otras marcas en precio pero también en calidad parece que juega solo y veremos yo por ahora tengo yo juego con Taylor Made y la verdad que para el tema de los aficionados me parece que se adapta muy bien a cualquier jugador y a cualquier swing creo que la estrategia que ellos tienen implementada es muy buena llegan a todo el mundo y si no son la marca más vendida están muy cerca yo tengo también los Barnard 2.0 pero mi drive es Cobra y no lo cambio por nada en este momento hasta que empiece a fallar entonces ahí ya le dejo un poquito el cariño y dirá creo que este ya no es el mío y mira saber cuál otro te puede funcionar mejor pero ahora me ha hecho ganar muchísimos trofeos de long drive así que hay que mantener curiosamente pero no solo de long drive no porque te fue bien este fin de semana por ahí vi me fue bien el fin de semana también es increíble no sé cómo estoy haciendo Nico porque la verdad que no juego nunca vos sabés trataré de jugar no sé cada dos meses un torneo pero he andado bien este año debe ser ese bueno eso es lo que se llama talento innato dejas de practicar y vas a la pancha y terminas ganando o terminas por ahí cerca eso producto de haber empezado de chiquita eso da una facilidad increíble sí obvio y lo mismo yo por acá he estado jugando últimamente los tiempos se han dado ahora que ya se baja digamos el caudal de eventos en las diferentes giras hay que aprovechar el buen clima aquí en en el hemisferio sur para poder jugar entonces pues está también bueno eso sí, sí, sí te vi un montón de fotos lindas Nico en una cancha de hoy pero no reporteando sino jugando oye una cosa ah coincidencialmente antes de que se me olvide este fin de semana se jugó el 79 campeonato argentino de profesionales que lo ganó Miri Carranza Clodo Miri el jugador de Córdoba de Río Cuarto y nosotros con nuestro equipo de Golf Channel jugamos el programa con él así que después le tiré como en chiste le dije aprendiste lo que no había que hacer en la cancha y como que se rió y dijo no me quedé con las cosas buenas muy buena onda buena química con él y terminó ganando por un margen amplio de golpes además por siete no terminamos a cinco de la punta y doce menos para un program no es malo pero tampoco es sobresaliente porque un program como mínimo tenés que apuntarle al quince un poquito más claro bueno bien sí linda experiencia buena cancha Praderas de Luján así que aprovechamos la invitación que nos hizo la PGA de Argentina y bueno nos divertimos en Praderas de Luján es donde va a debutar como profesional Juan Álvarez en la escuela exacto va a ir a ver si gana la tarjeta para jugar en el PGA de Tour Latinoamérica sí esa es la noticia del momento que Juan Álvarez desistió de su condición de aficionado para ser profesional y por consiguiente no puede jugar el Latinoamérica Amateur Championship ahora en Panamá en enero era uno de los favoritos oye vais a ir al LAC ya que lo decís por cierto nosotros como canal vamos no voy yo va otro compañero a Santi y otro grupo por supuesto del canal yo no yo no voy a de hecho el único exponente que tenía bueno el favorito digamos porque hay otros que van a ir a Ufín y Nicolás pero no vamos a ir a cubrir igual sí obviamente tenemos otros otros colegas que están cubriendo y nos van a pasar información de allá bueno lo que pasa es que justo ahora nos interrumpimos el programa de radio durante enero y febrero claro y vacaciones entonces no tiene mucho sentido ir a por dos meses de vacaciones pero 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 ¿quién mantiene esos países luego si no trabajáis? y quieren aprovechar bastante el verano claro mira el colorcito como están bien cerca de punta que dicen que es el Miami en Sudamérica entonces pues nada aprovechan para descansar está bien que se tomen esas vacaciones bueno merecía entonces no volvéis hasta marzo a trabajar en marzo tenemos ya tenemos para ir al Arnold Palmer Invitational que va a ser un torneo más que simbólico porque justamente es el primer año en el que Arnold Palmer no va a estar más y va a ser un torneo de mucho homenaje y demás entonces nos pareció oportuno regresar de la mano de ese torneo bueno pues contarme una cosa pero justo dentro de un momentito después de unos consejitos publicitarios ¿qué vais a hacer estas navidades? y especialmente Karina que me cuente cómo se consiguen dos meses de vacaciones pero esto es otra historia dame un segundito volvemos en tres minutos Coaching Golf Radio señor ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? disfruta el hoyo uno al amanecer ¿madruga feliz para jugar? ¿odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿le gusta la elegancia del golf? ¿le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿oye a la loca de la mente? queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guiongolf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte en nuestra emisora llama a nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio ya estamos de vuelta de nuevo y no yo yo tengo especial interés en saber qué hay que hacer para conseguir dos meses de vacaciones porque no eres profesora eres una persona de golf diario de información diaria cómo se consigue parar el mundo durante dos meses y dedicarse a tener vacaciones yo estoy completamente alucinado y te tengo una envidia nada sana por cierto cuéntamelo bueno se consigue haciendo buenas notas cada vez que uno viaja ah bueno entonces queda como para poder compartir bueno bueno la dedicación yo creo que ahí está todo el esfuerzo que le ponen el buen producto que tienen da sus frutos sus méritos y esos méritos son recompensados en vacaciones viste como lo quiero a Nico si no 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 de verdad lo único que le falta es que te pague el hotel y entonces ya sería perfecto pero no creo que te haga falta estando en el sitio que estás es que eso es una indirecta para cuando vaya a Uruguay entonces pueda recibir esa fantástica atención es algo que tiene las puertas abiertas si yo sé oye que vais a que hay por delante el año que viene que que tenéis vosotros que veis como lo más importante aparte de la vuelta de Tiger Woods que va a ganar algún torneo yo estoy convencido que lo va a ganar los mayores tenemos derecho a la vida incluso si estamos lesionados y y y que vais a hacer estas navidades aparte de cuando acaben irse dos meses de vacaciones esto lo voy a llevar muy mal esta noche voy a soñar con ello que comience que comience Cari contándonos que va a ser en esas extensas vacaciones se quedó Carina se ha quedado colgada justo en este momento no sé si es que se ha fugado para no contarlo ahí está volviendo pero bueno si me preguntan todavía no tengo nada organizado lo que sí sé que voy a jugar en enero un torneo muy copado que hay en el club de golf del lago que ya me mandaron la invitación que es el 7 que es el London Supply que es organizado por todo un grupo que tiene muchos duty freeze y que es buenísimo ya desde el vamos con la inscripción te llevas dos maletas llenas de regalos y es muy divertido y bueno 7 de enero sé que tengo fijas a esa fecha para jugar este torneo de golf después las edades y fiestas y demás todavía no hay nada organizado menos mal porque si nos llegas a contar la gente de enero llena de fiestas esos son los esos son los regalos de Reyes claro recibir Carina allá en Punta del Este el día el día 7 se va por los regalos del Reyes del día 6 efectivamente si ves alguna cosa de niña de 7 años por favor no dudes a mandármela que será bien bien agradecida será que los Reyes han llegado allí a mi hija yo por mi lado voy a pasar fiestas aquí en Argentina con mi esposa viene su hermana mi cuñada entonces vamos a estar acá nos reunimos ¿no viene a Nico al final? no al final por ahora el 24 vamos a estar acá en Buenos Aires con otros parientes que tenemos y el 31 de pronto todavía no es seguro vamos a ir a Mendoza hacer la ruta del vino ir a los viñedos y demás y eso es lo que tenemos planeado ahora para fin de año ya el próximo jueves ya entramos en un receso digámoslo así de vacaciones de fin de año y retomamos el 4 de enero que ya vendría siendo con el torneo de los campeones en Hawái ok pobre Nico bueno oye alguien tiene que quedarse a defender el país y a trabajar somos fieles a la Argentina entonces nos vamos a quedar acá muy bien y algún gran evento que tengáis después de las vacaciones de Karina claro pues evento que tenemos en el canal así ya confirmado es el LAC como te venía contando y veremos que surge seguramente los torneos que hemos venido haciendo históricamente se vuelvan a ser antes preguntabas cuál es de pronto un evento importante significativo que va a venir en 2017 creería el WGC en México por la novedad de que se trasladó para México y pues para nosotros como latinoamericanos más especialmente para ellos va a ser como el torneo bandera el torneo insignificante y a mostrar a toda la región porque pues van a estar participando las principales figuras veremos de aquí ya si participan todos participa una parte no sé cómo se vaya a manejar pero bueno creo que ese va a ser uno de los torneos importantes y ahí muy seguido no recuerdo ahora creo que es en mayo el Lorena ha hecho invitación al que lo cambiaron a esa fecha y va a ser en modalidad match play así que comenzando temporada deberían ser digamos que los eventos importantes que vamos a tener en la región ¿Alguno más Karina que recuerdes? No nosotros vamos a ir a cubrir el Arnold Palmer Invitational y la siguiente semana en vez de haber estado en el World Golf Championship en México vamos a seguir al Dell Championship que también es un World Championship pero es de match match play y bueno vamos a ir porque es una semana es en Orlando y la siguiente es en Austin Texas y como exactamente al World Golf Championship que se va a hacer en México preferimos ir a estos otros dos bueno o sea que tenéis un año por delante de lo más movidito bueno pues poco a poco en algún momento y de vez en cuando y si puede ser con cámara porque para eso la tenemos ya contar con vosotros a lo largo como como no no te he entendido maquillada seguro ah bueno si si eso ya evidentemente ya vete contando que los próximos son así así que maquillate todo lo que quieras y que no que el maquillaje sea el bronceado natural porque en dos meses seguramente va a tener un muy buen bronceado si 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 vamos a tratar de tener un muy buen bronceado con estos meses de sol y vacaciones seguro mientras mientras Mariano allá está con el frío nosotros de acá aprovechamos el calorcito si yo me te va a reunir con nosotros con gorrito de lana y guantes yo he jugado esta mañana al golf o sea bueno se puede jugar hace sol pero hace un viento helado horrible pero todavía todavía no está mal la cosa pero nevará seguro que nevará algún día vas a pasar todas las fiestas allá en España sí porque nos ha pillado el toro y ahora parece que el turista el vuelo turista es como si fuera un coste primera preferente y entonces antes de gastarnos una fortuna había dos opciones o irnos los tres o que vinieran los 30 de la familia ninguna de las dos era valia porque salía una barbaridad de precio y nos hemos decidido quedar aquí aparte que no había vuelos en los días anteriores ni posteriores pero bueno así que lo haremos aquí tranquilamente con la familia que tenemos aquí lo bueno que tiene que ver que pueden comer todas las cosas ricas y engordantes que nosotros comemos acá pero que nos morimos de calor comiéndolas claro claro que fueron quedados en el invierno para tener muchas calorías sí sí eso de los asaditos en verano es una cosa horrible que te mueres ahí con el calor peor los turrones y las frutas secas efectivamente yo os advierto que sí gana mi hija que últimamente el año pasado ganó ella decidió lo que se comía y los mayores dijimos en la cena no en el día de navidad y tomamos pizza y helado que te advierto que es más más de más de vosotros en esas fechas que aquí pero bueno ganó la niña de siete años y todos contentos porque la verdad es que no nos apetecía nada pegarnos otra tiborrada de comida tal cual tal cual tal cual tal cual así que bueno ya veremos estamos a tres días vista cuatro días vista así que ya veremos seguramente será pizza y helado bueno lo importante es poder compartir en familia y con la gente que uno esté así que uno se hace su lugarcito en el mundo donde esté efectivamente efectivamente bueno pues solamente era daros las gracias por estar ahí yo sé que Karina tiene prisa hemos ido un poco apresurados pero para que consigan llegar lo que pasa Mariano es que tiene que empezar a preparar las maletas para dos meses claro es verdad es verdad o que ya o que ya o que ya tiene alguna alguna fiesta no mentira no es todo es todo una broma que cumplir con todo lo otro que se viene el verano y hay que usar bikini ah bueno entonces tiene que ir al gimnasio que viene el verano efectivamente es eso ¿no? sí 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 pero tenemos evaluación de cierre y la evaluación que yo les quería dar a nivel de gol es que increíblemente en los cuatro majors ganaron cuatro jugadores que no tenían ningún major en su haber entonces veremos qué pasa en 2017 ¿no es cierto? ajá bueno en la olimpiada pasó lo mismo pero bueno era lógico habían pasado ciento veintitantos años era difícil y más bien Justin Rose ya tiene un major en su haber que es un US Open sí el US Open de Ciudad Cari el de el de Merion se te está cortando Carina pero lo más lo más significativo de su carrera el otro día justo miraba un video en el que decía que no puede poner en una misma columna a los majors que a los Juegos Olímpicos que van en columnas distintas porque además una es un premio un premio económico y el otro es un premio al esfuerzo entonces obviamente nunca pueden ir en una misma columna pero que para él son igual de significativos un major que una medalla de oro que bueno eso una excelente reflexión porque en realidad los que pudimos estar allá en Río nos dimos cuenta del esfuerzo que hacen los atletas por encima de un incentivo económico que seguramente algunos lo tendrán algunos tendrán una recompensa en dinero pero lo más importante es participar por tu país y por tu bandera todos tenían recompensa económica todos tenían una buena recompensa económica pero no tan importante como en otros momentos pero tampoco era mala tampoco era mala y de acuerdo a lo que decía Kari pues veremos si el próximo año también sea esa tendencia cuatro nuevos ganadores de campeonatos mayores me parece complicado porque si ya fueron estos cuatro ya para el otro año pues ya la mayoría ya tendrán un campeonato mayor dentro de las principales figuras así que veremos qué sucede la gente me imagino que expectante por Tiger Woods de que pueda llegar a ganar un major pero hay que ir paso a paso como dicen en el fútbol primero que gane un torneo regular y luego sí digamos que uno se pueda esperanzar ilusionar a que puede ganar un major no porque no lo pueda ganar sino porque de todas formas la competencia es muy alta entonces tiene que entrar en muy buen ritmo de competencia para jugar cuatro rondas espectaculares cuatro rondas muy regulares y que le permitan ese anhelado campeonato mayor total perdón Nico el año que viene no hay olimpiadas no hay rider que son los dos eventos distintos a los mayors pero hay el President's Cup y el Sol efectivamente cuál será cómo veis el futuro de esos dos torneos que acaba de decir Karina más los cuatro mayors mayors y yo creo que la President's Cup va a tener su chance el resto del mundo porque justamente ahí se pueden invitar a figuras como Jason Day como Adam Scott que justamente no podían participar en la Copa Rider y que van a ser significativas al momento de definir el campeonato pues da la sensación que por historia obviamente la hegemonía la tiene Estados Unidos pero luego la última edición fue bastante pareja a mi entender nunca antes se vio algo tan parejo entre Estados Unidos y el resto del mundo así que tienen con que ilusionarse porque aparte también está Emiliano Grillo que si sigue jugando de esa manera va a ser uno de los jugadores que esté clasificado automáticamente así que no va a tener que esperar ese llamado el capitán y todo eso le suma emotividad y más para la región si hay un latinoamericano así que por ese lado seguramente vamos a tener nuestro representante y puede haber una linda Copa Presidentes y la Surfing pues ya tiene mucho más recorrido es más tradicional ya se sabe lo que es una Surfing Cup lo que ha pasado en las últimas ediciones así que es una copa que también llama mucho la atención y es como el máximo trofeo que puedan obtener por equipos en mis mares Oye una cosa Trump mandará para la President Cup un general para que se encargue del equipo americano directamente como está haciendo con todos los o un directivo o se encargará personalmente de ser el capitán de la President Cup Hasta allá llegan o no? A tanto el gol es que se va a involucrar seguro Seguro No creo que se mande a nadie también Y fíjate que con polémicas y todo lo que sea bueno el tipo fue electo presidente de los Estados Unidos y demás pero dentro del golf de todas formas sigue generando sus controversias pero también tiene sus grandes adeptos por ejemplo Jack Nicklaus dijo que iba a estar en la posesión y hay otros jugadores que también la verdad que apoyan mucho a Donald Trump y sus ideologías o por lo menos comparten parte de sus ideologías en cuanto al deporte y específicamente al golf ni Trump que me hizo muy feliz este año fui nombrada la única periodista en todo el Uruguay que le hizo dos notas a Donald Trump Ah sí Pues eso es genial Bueno ¿Hay que hacer en la historia también? Sí, sí Claro Increíble Yo creo que ni Trump es tan malo ni Hillary Clinton era tan buena o sea que bueno Ah, tal cual Tal cual yo creo Bueno señores pues si queréis señoras, señores acabamos aquí para que luego Karina no me diga que no le dejo ir a sus vacaciones exactamente en el tiempo previsto Buenísimo Genial Un placer hablar con ustedes como siempre y reencontrarnos Cuidaros mucho tener una gran Navidad y una y un gran entrada y salida de año ¿Eh? Y rodeado de los vuestros en el primer caso y en el segundo donde queráis evidentemente y y oye que os deseo lo mejor para estas fiestas y sobre todo para el año próximo Como dicen ustedes Mariano Feliz año viejo Efectivamente Muchas gracias Mariano por supuesto es un placer cada vez que podemos hablar y compartir todas estas experiencias con Kar y con los otros chicos que han participado de las diferentes de los diferentes programas que has hecho así que un saludo muy especial también de Navidad y de Año Nuevo para para todos los compatriotas colombianos que seguramente tendrás muchos y por supuesto para toda la sintonía en general Sí, efectivamente Bueno, pues oye muchísimas, muchísimas gracias Gracias por ser el primer episodio de la televisión de Coaching Golf que ya no es Coaching Golf Radio sino Coaching Golf Televisión y Radio Cuidaros mucho y pasar muy buena noche y muy buen año y señoras, señores cuídense hasta el siguiente programa que yo estaré soy perenne Adiós Ahora se puede decir adiós efectivamente se puede decir adiós Desde Puerto Vallarta les saluda a su amigo Agustín Pizá arquitecto especialista en diseño de campos de golf y fan de Coaching Golf Radio Querido Mariano y oyentes de Coaching Golf Radio soy Alejandro Montejo de quecochemecompro.com Quiero desearos una muy muy feliz Navidad y un año 2017 lleno de satisfacciones personales y éxitos profesionales además de seguir compartiendo minutos con todos ustedes en Coaching Golf Radio Desde el sur del mundo en Santiago de Chile les envío un afectuoso saludo y deseo de feliz Navidad para todos los seguidores y oyentes de Coaching Golf Radio junto al equipo que comanda Mariano Mariano Puerta aprovecho también la ocasión de desearles un año 2017 lleno de éxitos un gran abrazo a la distancia de Alejandro Perich gerente de Podium Gestión Deportiva un gran abrazo Gracias por ver el video.